No vamos a dejar pasar esta oportunidad de sacar al PRI del Estado de México y por eso estamos aquí, porque vamos a hacer que estas últimas tres semanas de campaña sean campañas muy efectivas y de resultado. No vamos a perder esta oportunidad de sacar al PRI del Estado de México y lo vamos a hacer todo el PAN de la ciudad junto con nuestros compañeros del PAN del Estado de México. No hay duda de que la victoria es del PAN este 4 de junio. ¡Josefina! 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 ¡Josefina!